Un nuevo aviso de marejadas, el tercero lo que va de este año, que se presentará desde el sector de Faro Corona hasta Huasco, incluido el archipiélago Juan Fernández, proyectando condiciones de mar con marejadas del suroeste, informó el Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso. Se estima que el inicio de esta condición se manifestará con tarde este viernes 19 y se extenderá hasta el lunes 22 de enero, alcanzando su mayor desarrollo en las respectivas horas de pleamar o alta marea y según las condiciones de viento local. Desde el Servicio Meteorológico de la Armada de Chile, se señaló que debido a un incremento del viento en el sector oceánico del centro y sur del país, se esperan estas marejadas del suroeste generando oleaje con rompiente en bahías abiertas a esa dirección, alcanzando su mayor desarrollo durante las horas de pleamar o altas mareas y en particular entre las 18 y 21 horas. La Autoridad Marítima hace presente a la comunidad y especialmente a los bañistas en las playas, que se debe actuar con prudencia cautela, respetar las normas de seguridad establecidas, evitando el tránsito por sectores rocosos, no ingresar al mar durante el evento de marejadas, no desarrollar actividades náuticas y deportivas sin la debida autorización. Marejadas en las costas de nuestra región, que se suma al aviso meteorológico por un evento de altas temperaturas para seis regiones de la zona centro del país. Entre ellas, se encuentra la región de Valparaíso, emitido por la Dirección Meteorológica de Chile. Según se informó, esta ola de calor superaría los 30 grados de temperatura y se mantendrá hasta la noche de este sábado 20 de enero, manifestándose principalmente entre la Cordillera de la Costa, Precordillera y Valles Cordilleranos.